Buenos días a los que ya se van conectando, buenos días Jacqueline, buenos días a Oneida, Oneida también, Baieres Martínez, Jacqueline Aité, buenos días también, Perdomo Sandoval, Fátima, buenos días. Bien, en lo que se van conectando Agiles, les voy a comentar cómo va a ser la clase de ahora, que, bueno, tenemos la parte del avance que se va a entregar, ya es poco lo que va quedando, ya es poco lo que, lo que nos va quedando del trabajo que vamos a entregar como parcial, bueno, días, ya es poco lo que nos va quedando, sería, digamos así, lo que ustedes han visto en los videos, lo que ustedes han visto en la parte de las indicaciones que se ha dado, donde se tiene que, eh, tener listo, lo primero que ustedes, eh, bueno, el primer avance que ustedes han visto en este parcial es la parte de, la técnica del claro-oscuro, donde, bueno, han realizado con el C y B, lo que es, eh, el fondo, el fondo oscuro, eh, luego eligieron el tema, el tema de acuerdo a, a su interés o al criterio que tenían en ese momento, y lo aplicaron dos figuras, va, de acuerdo a su tema. Ese fue el, el, el primer avance que, que revisamos, va, y más de alguno, eh, trabajó su, su logotipo, eh, su eslogan, y adelantamos en esa parte. Eh, se hizo a través de, de, de solo grafito, de solo lápiz, pero, eh, bien, ya el viernes, eh, yo ya les publicaba, ya el viernes, por tarde, ya por la tarde-noche, ya, donde ya les publicaba, que ya estaba, ya listo ya el material, donde estaba la guía de, así el complemento de la ficha, lo que era la ficha y lo que es, eh, algunos elementos de color en la publicidad, eh, significados, eh, bueno, colores que se han utilizado ya en la publicidad, y que son bastante relevantes, eh, tomarlos, va. Dice Rivera Moreira, eh, Jonathan, eh, buenos días, eh, licenciados y compañeritos. Bien, buenos días. Eh, bueno, en el caso ya, eh, ya veíamos esa parte de la guía, y sería de, de que cada, cada uno igual vaya, eh, observando, revisando ese material, que está, bueno, Quintanilla, Argueta, Oscar, buenos días también, Mejía, Morales, Jacqueline, eh, junto a mi avance, ¿puedo subirlo ya al aula virtual? Sí, claro, ajá, eso también va, así como lo ha subido Jacqueline, eh, que ya tiene, ya su eslogan a color, su línea gráfica también, ya le aplicó el color y el logotipo. Eh, sería de subir, va, suban, suban el avance. Amaya Morales, Oscar, Steven, buenos días, eh, Flora y Gabara, Jessica, buenos días. Eh, ahí cada uno, Nancy, de paz, de paz, igual va, Miranda, Miranda, eh, Fátima, buenos días. Eh, cada uno, eh, bueno, ya tiene, ya la, la, ya, eh, eh, una mayoría, una mayoría ya, ya lo tiene finalizado, como estamos viendo el trabajo de ahí de Jacqueline, que ya lo tiene finalizado. Porque en el caso de, ustedes van a ir también valorando algunos elementos para no saturarlo, y que tampoco se vea recargado, va. En el caso de ella, el fondo, en el caso de Jacqueline, el fondo, eh, bueno, es mejor que quede, que quede así blanco, va. Para no, eh, recargar los otros elementos, ya vemos, eh, bueno, su trabajo, que ha agregado, le ha dado, digamos, eh, toda la relevancia al, 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 al eslogan, al logotipo, y tenemos la parte de la línea gráfica. Ahí, bueno, en el caso de, si le agrega, sí, se va, se va a saturar, si le agrega, en el caso de, eh, lo, lo que son los arcos, que ha continuado ahí, si se los agrega en la parte del, ajá, se van a, se va a ver más, se va a ver más, así, saturado. Por eso, mejor que lo deje, ajá, de esa manera. Lo deje de esa manera como está. Sí, estamos bien. Y, eh, bueno, los siguientes, bueno, ya que han ido, han ido, publicándolos también, eh, tengo, para irlos, ajá, irlos cada uno de, de los trabajos, eh, que los vayamos, eh, revisando, así, si hay alguna, si hay algo, eh, se puede, como tenemos tiempo, atendemos tiempo, bueno, este, eh, bueno, esta clase de ahora es para hacer los últimos retoques, dar las últimas indicaciones, eh, de lo que ustedes van a entregar, eh, ya para, para el jueves. Ajá, esa sería la parte que, que nos, eh, nos interesa ahora, eh, lo que sería definir, eh, Peña, Peña Reyes, Pedro, buenos días, y sube, eh, su avance también. Bien, en el caso de, de Pedro, eh, puede, le puede agregar, eh, ahí solo la observación de Pedro es que le puede, lo único que le puede trabajar serían las, eh, las siluetas. La silueta sería trabajarle el gris para darle mayor realce a las, a las figuras. Y en ese caso, bueno, bien, sería, digamos, oscurecer el círculo, eh, lo que ha trabajado lo más oscuro, va, el círculo de, eh, sería, digamos, también, oscurecer más con el 6B para que no se vea, porque se ven algunos parches blancos, se ve una parte rayada, y así oscureciéndolo, haciéndolo más negro, se va a ver más, eh, más oscuro, va más intenso ahí. Y sería de hacerle, eh, los pliegues, lo del pantalón, lo de la ropa de los modelos. A la modelo le podría hacer el, el pelo, el pelo, lo único que le podría hacer, igual al modelo también, para así con esa parte, ajá, finalizarlo, va, solo agregarle un poco más a las figuras, a las siluetas, pero ya lo tiene, ya lo tiene listo, pues, ya está casi listo, va, solo esos detalles son los que le faltan. Eh, a Peña Reyes, Pedro, luego, eh, tenemos, el, el siguiente, es el de Oneida, Oneida Rodas, eh, ya lo veíamos también. Le veíamos, bueno, ella había adelantado bastante también, y, eh, bueno, ya, ya lo tiene, ya prácticamente listo. Ahí, solo le he agregado, porque, yo digo que en el caso de ella, eh, le podría, bueno, podría dejarlo, sí, lo podría dejar a ese nivel, porque igual, el blanco le ayuda, le hace un, un contraste bastante bien, a su diseño, porque si le sigue haciendo más líneas, tal vez, las podría, eh, esas líneas que he trazado, así a nivel horizontal y vertical, podrían tener el mismo gruesor, va, de los, así como de los, de los lados, de los lados, podrían tener, eh, lo que serían, los cuatro laterales, eh, los cuatro lados, podrían estar iguales, ajá, iguales, podrían medir, eh, la misma cantidad del gruesor, eso sería la única, ajá, observación, y, Miranda de León, Catherine, buenos días, eh, luego, tenemos, eh, López, López Morales, Julia, buenos días, Chávez, Munguía, Graciela, buenos días, y Flore Guevara, Jessica, el, tenemos, también, ya, ya lo tiene, ya, sí, ya está, el de ella, prácticamente, ya lo tiene, listo, también, aquí, solo voy a, sí, por si hay alguna, alguna observación, al respecto de, el de ella, pero, sí, de ella, como le agregó, su línea gráfica, su creatividad, y las, eh, lo que es el eslogan, y el logotipo, sí, sí, estamos bien, también, ya lo tiene bien, ajá, ya está, bastante bien, Flore Guevara, Jessica, sí, estamos bastante bien, ahí, en su propuesta, ahí, tal vez, bueno, la única observación, que en el, en la parte de la figura, femenina, eh, mejor, sería de borrar, la línea de los, eh, de las piernas, que van a, eh, que salen, que salen del círculo, para que queden, dentro de, del círculo, dentro de la parte oscura, del círculo, así como ha trabajado, la parte del modelo masculino, que se ve, que termina, la, ajá, la figura, dentro del óvalo, que trabajó, como línea gráfica, sí, esa sería la única observación, de borrar esa parte, de las piernas, que salen del, del círculo, pero ya lo tiene, ya prácticamente listo, ese sería de subirlo, vayan subiéndolo, al, a lo que sería, al aula, de apoyo, porque ya está disponible, para que así, ya, ya quede ahí listo, como respaldo, del avance, de la clase de este día, que siempre, bueno, cada clase, se ve entregando, un resultado, un resultado, de lo que ustedes, van trabajando, Murcia, Santa María, buenos días, Soto Cerón, Gabriela dice, licenciado, tenemos que, que subirlo aquí, también, o solo al aula virtual, tiene, tiene que subirlo acá, primero, para así hacer alguna observación, y luego usted lo sube, al aula, o igual, las dos cosas, puede subirlo primero, al aula, al aula virtual, y después, bueno, lo sube a Cava, para que quede respaldo, lo pueden ir haciendo así, como después, tienen ustedes, eh, tienen todavía tiempo, lo que es ahora, martes, miércoles, para poder hacer los cambios, para que se le hagan, lo pueden subir ya, pueden subirlo ya, para no perder mucho tiempo, si, bueno, igual, se atrasa, podemos tenerlo ya listo, así, ya en el aula de apoyo, ya queda su respaldo, de que, eh, estuvieron conectados, y enviaron también sus, eh, lo que es su, su actividad, su tarea, que estaba, para este día, eh, Quintanilla Argueta, licenciado, buen día, una pregunta, bien, también, ya, eh, le dio el, el contraste, el contraste, a, al fondo, y ha realizado el eslogan, ahí, el logotipo, ya lo tenemos, ya vemos como ha trabajado, las, las, las figuras, sí, ya prácticamente, ya está, sí, ya lo tiene, ahí, lo que podría ser, tal vez, algún detalle, en las letras, eh, que podría hacerle, el, el contorno, el contorno negro, lo podría hacer un poquito más, eh, las líneas del contorno, la podría hacer más gruesa, para resaltar más, el eslogan, va, donde dice, despierta tu intimidad, y, luego, tú, dice, tu intimidad, lo, ajá, es que hay una parte, que no sé, ajá, no, no, bueno, aquí lo voy a, le voy a poner el zoom, para, porque tiene, ajá, tienes, eh, bueno, sí, donde dice, despierta tu intimidad, libera tu pasión, bien, ajá, solo sería, en el caso del, el contorno negro, que lo haga más grueso, para que se vea, que se vea un poco más, ajá, que, eh, que tenga más visibilidad, va, el, el texto, pero sí, estamos bien, ya, ya lo tiene ya listo, estamos muy bien, ahí, Quintanilla, Argueta, y luego, Chávez Munguía, dice, licenciado, me puede llamar, otra vez, dice, no me sale la opción, de la cámara, tiene que, tiene que activarlo, tal vez, la tiene desactivada, ahí la cámara, eh, en el caso, de Chávez Munguía, si alguien me puede ayudar a que, a la, la invite, ajá, la puede invitar a la, a la clase, porque puede ser que eso tenga, Miranda, Miranda, Fátima también, Fátima Carolina, dice, a mí tampoco, me aparece en la cámara, licenciado, bien, sería de que busquen la fecha, la fecha de la clase de ahora, eh, aparece ahí, 21, 21 de abril, dice clase 21 de abril, eh, 20, 20, eh, sería para, eh, para que le inviten ahí, si me, alguien me apoya ahí, para ir viendo, eh, los demás comentarios que van, dice, bueno, Fátima luego, dice, si alguien, muy amable de, de, de agregarme a la llamada, por favor, dice, sí, si alguien, eh, me hace el favor ahí de ayudar, luego, tenemos a Rodríguez, Rodríguez Hernández, Rodríguez Hernández, eh, bien, estamos viendo el avance, y ya, eh, prácticamente, bien, ya tiene, su línea gráfica, las dos figuras, y ahí, tal vez, la observación es de que, eh, le ponga, eh, color al, al logotipo, y las letras de, del eslogan, donde dice, dale estilo a tu vida, podría ser, eh, los contornos más grandes, va, porque hizo la letra así de carta, y le quedó en una esquina, podría, digamos, darle más, a la línea, para darle más protagonismo, al eslogan, para que tenga más, eh, más presencia también, eso sería, eh, Rodríguez Hernández, Elizabeth, para tener, eh, mayor presencia también, va, su, su, su afiche, si, esa, esa parte sería, el logotipo, darle color, y darle el contorno, al, a lo que serían las letras del eslogan, eh, Jiménez Quevedo, Claudia, buenos días, buenos días también, y, tenemos, eh, los siguientes, que sería, voy a ir viendo aquí los, ajá, los que, me vayan subiendo, ahí si me hacen el favor, de ir agregando, a los compañeros, que están, eh, que tienen problema ahorita, para estar conectados, así en la, en la clase, para irlos, irlos agregando, irlos, irlos invitando, a la, a la clase, bien, bueno, como van, van enviando, estoy ahí viendo, ajá, como me, me envía, eh, solo quiero, encontrar, hasta donde me quedé, porque ahí perdí el hilo, voy, 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 voy a ahorita, responderles, a los, ajá, eh, ya se van, se van conectando, aún más, tenemos, 45, 51, 51, 51, hay conectados, muy bien, vamos a ir viendo, los demás avances, avances, los demás avances, serían, si es que rápido, me saca de, del orden que, bien, voy a ver, si acá no, no se me complica, esa parte, para poder, continuar, va con, con las observaciones, de los, de los avances, que van subiendo, bien, pues me quedé, Dice, sí, aquí donde me quede, dice, bueno, Miranda, Miranda, sí, bueno, ya le agregaron, gracias, menciona, gracias también ahí, porque me apoyaron ahí, Pérez Velázquez, Melisa, buenos días, Larín Marinero, dice, Jocelyn, a mí tampoco, me aparece la llamada, dice, a ver si puede, invitarla también ahí, a Jocelyn, Larín Marinero, luego, a Ruiz, Araniva, Ángel, en el caso de él, tal vez la observación de él, bueno, ya el fondo lo puede dejar así, como línea gráfica, el eslogan también, y en lo que es, bueno, lo que sería su, su eslogan, ahí lo que podría destacar, sería, el, el fondo que podía oscurecer, la parte de, de la ventana, donde está esa ventana, donde está la figura masculina, y en la, la ventana que está en la, ajá, de la otra figura, para hacer el contraste, va del negro, y de ahí las, las siluetas, que podría en ese momento, trazar, lo que necesitas, hacerle las sombras, porque esa parte, la que ha quedado inconclusa, pero todavía, hay tiempo, ya digamos, bueno, ya, tiene tiempo, para trabajarlo, pero si, ya tiene ya, completo su, su afiche, luego Miranda, no, el siguiente es, bien, Pérez, Meléndez, Jocelyn, dice buenos días, buenos días, Hernández, Hernández, Cecilia, buenos días, licenciado, Arce, Marroquín, ha subido también, su, su afiche, ya vemos, bien, en el caso del de, del de Fernando, Fernando Arce, ahí, bien, ya prácticamente, igual, ya lo tiene, lo tiene finalizado, ya lo tiene finalizado, aquí, en el caso del de Fernando, solo, bien, estoy tratando de ampliarlo, para verlo así, pero, no, no, no abre la, no abre, pero, por lo que veo, sí, no da, no da la, no me da la opción, bien, pero, lo que veo, sí, ya lo tiene ya listo, aquí, bueno, en la parte, tal vez, de los rayos del sol, la única observación, que podría ser, de ampliar, ampliar los rayos del sol, para que se vea, al, al óvalo, donde está la modelo, solo al óvalo, así que tope, para que no queden así cortos, sí, ese sería, la parte de, de ahí, y lo que hace, es sacarme, bueno, sacarme de chat, cuando le doy a abrir, porque está cargando, afuera de, ajá, afuera del grupo, de la clase, carga la imagen, pero, pero, sí, lo que logro ver, es esa parte, donde tiene que, hacer un poquito, más grande, la parte de, de, de los rayos del sol, para que no queden cortos, que topen al, al óvalo, y de ahí las, en los otros espacios, donde están las manos, que vayan las líneas, así, separándose, un poco, separándose, para tener, ya el resultado, ya final, allá tiene su logo, el eslogan, sí, estamos, ajá, ya estamos bien, en esa parte, ahí sería, tal vez, en la, en la silueta, femenina, darle, unas líneas del pelo, hacer, hacer esos trazos, del pelo, para, ya con esa parte, sería tenerlo ya listo, prácticamente, ya, ya está listo, de ahí, García Cuellar, Jonathan, bien, el de él, ya tiene la línea gráfica, el eslogan, el logotipo, y, ahí la observación, sería, en el caso de García Cuellar, sería, en la parte de, de la silueta, para que trabaje más, lo gris, porque todavía, ahí solo ha trabajado, los contornos, tuviera que darle, un poco más de volumen, a las formas, para ver, cada una de las formas, que ha trazado, porque, sí, está muy, muy clara, está muy clara, la parte de su, ajá, de las siluetas, eso sería, digamos, prácticamente, lo que, lo que queda pendiente, darle, darle, darle a las, a las siluetas, más sombra, más sombra, ajá, la sombra gris, como aparece, en los videos, parece que el video 3, 4, 4 y 5, donde aparece, la parte de esa indicación, y luego, Miranda, Miranda, Fátima, Carolina, ya, bueno, ya lo envía, ya ha finalizado, también, ya está el eslogan, el logotipo, sí, ya lo tiene listo, prácticamente, ya está, ya está el de Fátima, ya lo, ya lo puede tener ahí, listo, ajá, para lo del parcial, va, ya estamos bien, sí, ya le realizó, lo que es, cada una de las, de las sombras, sí, ya está, ya está bien, ahí, Fátima, y luego, los siguientes, sería, luego, Hernández, Solano, Cecilia, en el caso, el de ella, en el caso de ella, ahí, bueno, ya vemos el eslogan, y el logotipo, ya está trazado, también, la línea gráfica, ya está muy, sí, ya lo tiene, ya con color, que es la parte que, bueno, y vamos a revisar, ahí lo que podría ser, ahí lo que podría ser, ahí Cecilia, lo que podría ser, es darle a las letras, el contorno negro, las letras del eslogan, donde dice moda, es la que, bueno, aquí como, quiero abrir más, la parte de la imagen, pero no, igual no me responde, ahorita, pero, en esa parte, es la que, o sea, tiene que, que hacer el contorno, de la orilla de la letra, del eslogan, para así darle más, protagonismo al eslogan, también, y si puede, oscurecer más, el rombo, lo negro del rombo, para que las siluetas, resalten, porque las siluetas, están bien trabajadas, como lo veía, en las, ajá, en los avances, que me había enviado, anteriormente, solo sería, digamos, oscurecer más, lo del rombo, y, ahí, por sugerencia, también, sería bueno, trabajar también, lo que se ve, en las esquinas, donde están los logos, donde están los logos, en esas dos esquinas, podría trabajar, un tono, más suave, más suave, que ese color, que tienen los logos, para que haya el contraste, y, que resalte, que quede al final, la orilla así, blanca, del rombo, del rombo, así como se ven, en las, en los dos extremos, donde está, donde ya tiene color, ahí sería esa parte, de, de finalización, salva, pero prácticamente, ya lo tiene, ya listo, así sería, de subir este avance, pero sí, estamos, bastante bien, en el proceso, ya, ya son pocos, los detalles, quedan pendientes, y luego, Aguilar Martínez, Fernando, buenos días, luego, Ávila, Alas, Rosa Esmeralda, bien, en el caso, de, Rosa Esmeralda, si tiene que, yo digo que quizás, en el formato, en el que envían, las imágenes, porque en el caso, ahorita, de Ávila, la Rosa Esmeralda, si abrió, rápido, yo digo que quizás, el formato, con que lo envían, es el que no, no funciona, ahí para abrirlo, así ampliarlo, a tal vez, de, de ver, cuál es el que están usando, y no sé, Ávila, las, cuál es el formato, que está usando, para, ah, la fotografía, que envió, si está en JPG, pero, bien, abrió rápidamente, bien, ahí serían, las indicaciones, en el DEA, ya, bueno, solo sería, completar, lo que está, fuera del corazón, pero, en la parte, de las orillas, en la parte, de arriba, y en la esquina, más que todo, más que todo, prácticamente, lo que está arriba, los espacios, que quedan arriba, sería, de continuar ahí, con la línea gráfica, en la orilla, de, del margen, que ha dejado, siempre se ve, lo de la parte del margen, y, sería, de, aplicarle, una sombra, aplicarle, más oscuro, adentro del corazón, a lo que sería el fondo, y, luego, las siluetas, la silueta de, de la modelo, sería, trabajarlo más, con grises, un poco más, y, en el caso, de la del modelo, igual, trabajarlo, para que se distingan, se puede distinguir ahí, las manos, las manos, que están unidas ahí, de la pareja, de, de la boda, va, que está, digamos, representando a una boda, donde dice, sin pastel, no hay dulzura, en la boda, ajá, pues, en el caso, es de, solo destacar, los modelos, donde puede hacer, más oscuro el corazón, lo del corazón, adentro del corazón, y, hacerle el trabajo, de, del detalle, de las siluetas, esa parte, es la que, va quedando, va quedando, por finalizar, y, luego, tenemos, lo que es, López, 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 igual, abrió, completamente, rápido, ahí, la imagen, bien, en el caso, del colorido, ajá, ese azul, que va aplicando, celeste, va a quedar, muy bien, también, ajá, va a quedar, muy bien, dentro, porque, como es una noche, una noche estrellada, podía ser, también, tonos, tonos, violetas, para que, igual, el contraste, pero, igual, un azul, oscuro, igual, funcionaría, también, o, puede dejar, ese azul, azul, claro, también, que va, que le haga, que le va aplicando, ahí, ya tiene, su logotipo, se ve bastante bien, le ha agregado, unas flores, y, en el caso, del, del eslogan, dice, di que sí, con lo que llevas puesto, y agregado, las marcas, va, Sara, Hussi, y Fendi, bien, ya tenemos, esa parte, solo, sería, la parte del color, que, prácticamente, le va quedando, pero, si, ya tenemos, ajá, el resultado, allá, está bastante bien, todo, digamos, su propuesta, de la ficha, y le ha agregado, todos esos elementos, como ahí es, es la creatividad, de cada uno, va, él ha agregado, todo, esos elementos, en el caso, de López, 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 Gabriela, ha agregado, todos esos elementos, de su, de su afiche, ahí, bueno, solo el color, la parte del color, le falta, pero, sí, eso es lo importante, va, que cada uno, vaya agregando, los elementos, que, que vea, que le convienen, y le ayuda, en cuanto, a su línea gráfica, al decorado, a las formas, y, en el caso de, Gabriel, ahí, López, lo que, los, los otros detalles, que le faltarían, sería, hacer el gris, de las siluetas, ajá, todavía, como hay tiempo, lo puede, puede trabajarle, un poquito más de sombra, a las siluetas también, y el color, prácticamente, eso le va quedando, va, el color de la, del texto, y, más que todo, donde dice, di que sí, que ha quedado, bueno, en blanco, porque el otro, sí le ha agregado, ajá, con negro, y de ahí, sería, lo del, lo del fondo, en el caso, de, de la luna, si, le va a agregar ahí, eh, qué tono le va a agregar, o lo va a dejar así, en blanco, sí, que lo ideal sería, que quede en blanco, mejor, para hacerle, ajá, esa referencia, luego, el siguiente, tenemos, dice, bueno, en el caso de Gabriela, dice, solo me falta darle color, del fondo, pero está bien, dice, sí, muy bien, muy bien, le ha quedado, Gabriela, estamos bien, ahí son las observaciones, que le hacía, de trabajar el fondo, del color, trabajar a las, a las siluetas, los grises, y el color del eslogan, para donde dice, di que sí, sería trabajar esa parte, luego, va a tres Monterrosa, el licenciado, no me aparece, dice, bueno, no aparece la clase, a ver si, a va tres Monterrosa, Vanessa, la pueden, la pueden invitar, para que, ya digamos, en la clase, para que, se la pueden invitar, ahí, para que pueda unirse, Vargas, Vargas Reyes, Angélica, a mí tampoco, me aparece la llamada, si también, me hacen el favor, de invitarla, también, ahí, Angélica, Angélica Vargas, y Larín Marinero, Jocelyn, no me aparece la llamada, dice, pues sería también, a ella, para que, si me hacen el favor, de invitar, a ellos, a Batre Monterrosa, Vargas Reyes, Angélica, y Larín Marinero, así me hacen, por favor, dice, agregarme la llamada, no me aparece, dice, a ver si, ya que, Lee Martínez, Bayeres, a ver si, si me ayudan ahí, si me apoyan, algunos de los compañeros, Rodríguez Hernández, lo, lo puedo subir ya, dice, como avance, o hasta que le arregle, o eso de las letras, el color del logo, no, súbalo ya, así como lo tengan, así como estén, subanlo ya, porque va a ser, el, el avance, que, que ustedes, bueno, tienen hasta el momento, como lo tienen hasta el momento, de ahí, lo que hacen, es trabajarlo con tiempo, ya lo que es, ahora, mañana, para ya dejarlo ya listo, para ya, solo el jueves, vemos, lo vemos ya, el proceso final, para que ustedes lo suben aquí, lo suben, para ya calificarlo, como su parcial, ya, solo hacer la entrega, va, el día, el día jueves, perdón, el día jueves, hacer la entrega, porque ese día, es el parcial, Calix, Arabia, Heisel, dice, buenos días, solo me, me hace falta retocar el fondo, para ser más oscuro, bien, en ese caso, si, de Heisel, ya, ya vemos que, ya tiene, ya tiene ya todo su, lo que es, su avance, también, vaya, solo el fondo sería, en esa parte, sería ser más oscuro, para que se vea lo menos, lo menos rayado, y así, tener un resultado, bueno, en, en las siluetas, que destaquen más las siluetas, vaya, dándole ese fondo oscuro, ya se va a ver menos rayado, y a las siluetas, le podría dar un poquito de gris, vaya, ajá, después ya, como estaba más intenso el fondo, va a quedar más claro las siluetas, le va a tener que dar, un, lo mínimo, va, de gris, para trabajar, ya prácticamente, eso es, porque ya tiene el eslogan, y el logotipo, ahí, la línea gráfica, que ha trabajado ahí, el colorido, sí, en el caso de Heysel, sí, ya es poco lo que le va quedando, también, prácticamente, ya lo tiene listo, también, ya lo tiene, ya lo tiene listo, luego, Romaldo Velasco, dice, licenciado, buenos días, Flore Guevara, Jessica, licenciado, con respecto a los cuestionarios, creo que, deberían, durar más tiempo, dice, ah, bien, ya les, dice, cuestionarios, deberían de durar más tiempo, porque tenemos más materias, aparte de esta, que demandan mucho tiempo, y bueno, yo, cuando puedo contestar, ya no está, dice, ah, es que en el caso de Flore, Guevara y Jessica, con respecto a lo que menciona, en los cuestionarios, se desarrolla un cuestionario, de la semana, como digamos, ese cuestionario, que usted ya no encuentra habilitado, es el que yo les, comentaba, el día, la semana pasada, porque es el que se, el que se habilitó, fue el lunes pasado, las fechas, y más, quiero ver aquí el calendario, es que se planifica, de acuerdo al, va, teníamos la clase anterior, era lunes, lunes 13, va, el 13 de abril, se planificó todo, hasta el 19, el domingo 19, era, digamos, la información, que ustedes tenían, no, no era, el 14, era porque el 13, estaba en vacaciones, sería del 14, al, al 19, perdón, así fue, porque era la semana, que veníamos de vacaciones, y, lo que pasó, fue que, bueno, esas son las indicaciones, que nos dan, que se habilita, cada semana, un cuestionario, y así, ustedes, en el transcurso, de esa semana, van a ir contestando, el cuestionario, por eso es, de que, ya para esta semana, yo estoy, bueno, habilitando, lo que, lo que va a ser, bueno, lo del parcial, bien, igual lo voy a, lo que sería, la parte del parcial, lo voy a habilitar, en esta semana, digamos, la pregunta, que ya sea, una prueba de conocimiento, que quede ahí, en el, en lo que es, el parcial, lo voy a habilitar, ahora, para que ya quede, para el jueves, porque ese sería, lo que ustedes, tienen que ir contestando, lo que hay en cada semana, porque luego, las fechas, igual se cierran, así, bueno, va a estar disponible, también, lo de ese, lo de ese cuestionario, de esta semana, pero sería, prácticamente, eso, Jessica, que sería de, que esté, digamos, ahí pendiente, durante la semana, por eso no se deja, ajá, por eso se deja, durante la semana, para que así, lo pueda contestar, en sus momentos, que dispone, vaya, que sí, yo comprendo, que tienen también, otras asignaturas, y tienen también, una carga académica, que cumplir, con las, con las diferentes tareas, pero sí, voy a tomar también, en cuenta, esas indicaciones, que usted dice, para, para que igual, quede, quede, más tiempo, López, López Morales, Yulisa, bien, dice, este es mi avance, solo me falta agregar, el color, en alguna, alguna observación, bien, pues ahí, Yulisa, en su trabajo, lo que tiene que hacer, las siluetas, puede trabajar más, más gris, a las siluetas, y el fondo, le puede hacer más oscuro, ese fondo negro, lo puede oscurecer más, para que se vean, menos, partes así claras, y partes, sino que se vea, un solo tono oscuro, y de ahí, lo que le hace falta, es ya como ella tiene, el, el eslogan, moda y verano, la mejor combinación, solo le faltaría, el logotipo, el logotipo, y agregarle, el colorido, de la línea gráfica, que, que va a ser, lo que está en el fondo, como en el caso, de este ejemplo, que les decía, que podían agregarle, ustedes podían agregar, el color, en esta, en los, en los extremos, que están, en blanco, para que se pueda ver, ya, más colorido, su propuesta, hay que no queden, los espacios, así en blanco, hay excepciones, cuando los blancos, del fondo, bueno, por, por diferentes razones, del, del logotipo, y el eslogan, bueno, tienen otro protagonismo, y la línea gráfica, llega, a, saturar, ahí, en ese momento, vemos, qué elementos, son los más indicados, para poder trabajarlo, pero, en ese caso, si el suyo, podría trabajar, en la parte de abajo, el colorido, o en la parte de arriba, algunas partes, algunas partes, o podría ser, en los extremos, que han quedado blanco, más prácticamente, lo veo yo, en los extremos, para que podía usted, continuar, ahí, o lisa, con la parte del color, para que así, igual, tenga, más respaldo, o que resalte más, las siluetas, las siluetas, y le dé ese colorido, a su afiche, esas serían las observaciones, Pérez Martínez, Glenda dice, buenos días, licenciado, bien, prácticamente, bien, lo que, Ceballos Rivas, dice, para hoy, es el avance, y para el jueves, ya terminado, sí, sí, Ceballos, Ceballos Rivas, sería ya ese, digamos, así sería, ahora sería el avance, para hacer, ya los últimos, las últimas observaciones, las últimas observaciones, que, que hay que, tener, en cuanto al eslogan, al logotipo, a la línea gráfica, al colorido, al colorido, estamos evaluando esa parte, y si hay alguna parte, hay que ajustar, dentro del claro oscuro, de la técnica anterior, ahí igual, les voy diciendo, pero sí, prácticamente, terminado, sería el jueves, ya para hacer la entrega, Rivas Noches, Estefany, dice, aquí está mi avance, bien, en el caso de Estefany, sí, solo le va quedando, el colorido del fondo, el colorido del fondo, porque ya tiene, bueno, ya tiene el eslogan, y el logotipo, pues, en el colorido del fondo, puede ser un tono más claro, para, para ahí contrastar, para que no quede tanto blanco, ya sería esa parte, y de ahí, la ropa de, de la modelo, sería darle un poco de gris, para que no quede blanco, blanco, digamos, lo que sería la ropa, y la del modelo también va, por las, las dos poses, que he trabajado, por las dos poses, sería trabajar esa parte, de, de, de la ropa, en esa parte gris, que sería agregarle, y, luego, el color en el fondo, va, y luego, me da una dificultad ahí, de, de abrir la imagen, por eso no puedo ver lo de mapa, que aparece ahí, pero me imagino que esa es, la imagen completa, pero sería esas las indicaciones, luego dice, lo que sería, y tengo, el siguiente sería García y Alvarado, no me parece la llamada, ahí sí, ahí Amanda, la pueden, la pueden, digamos, agregar, si alguien puede agregarla a ella, la puede, la puede invitar a la, a lo que es, a la clase, ahí, bueno, les agradecería también, Baires Martínez, Jacqueline, el licenciado, no me parece la llamada, dice, pero que, acá está mi avance, sí, ahí sí alguien me puede ayudar, agregando a Jacqueline, va también, porque sí, ella tiene esa dificultad, y en el caso de su avance, sí, ya lo, sí, prácticamente, ya lo tiene, ya listo, se ha trabajado el colorido, se ve bien colorido, el trabajo de Jacqueline, siéntete como en el verano, ajá, ya estamos bien, solo ahí las observaciones serían, en el caso de claro oscuro, que puede ser más oscuro, con el 6B, la parte del fondo, eso negro podía ir más, más oscuro, para, para que se vea menos rayado, y las siluetas, sería trabajar un poco más, más griva, porque ha trabajado más, la ropa interior, la ropa de verano, y ahí sería, solo agregarle más gris, en las siluetas, lo que sería la parte anatómica, va de la piel, y, prácticamente, ya lo tiene ya listo, solo serían esos detalles, ahí Jacqueline, para que pueda hacer, esas observaciones, ahí solo que alguien me ayude, a invitarla Jacqueline, para que esté, ya en lo que es, en la clase, y, los siguientes, para ir avanzando, tenemos también, Sorto Cerón, Gabriela, aquí es el mío, bien, en el caso del suyo, ya tiene, solo le falta, ya tiene el eslogan, solo le faltaría el logotipo, y, trabajaría, trabajaría también, los grises de las, de las siluetas, porque están muy, muy claras, necesitaría trabajar los grises, ahí tuviera que ver, los videos, el video 3, 4 y 5, donde aparecen también, la aplicación de los grises, ahí en el caso de Gabriela, para poder, finalizar, porque ya lo tiene, ya prácticamente, ya está, y agregarle, un logotipo, agregarle un logotipo, pero si, ya lo tiene ya listo, también, Arce Marroquín, José Fernando, gracias licenciado, de los cambios, dice, alargar los rayos del sol, hacer líneas separadas, en el agua, y remarcar un poco, dice, remarcar un poco, el pelo de la silueta, de la mujer, feliz día, bendiciones, bien, gracias ahí, Fernando, ahí, en ese caso, sí, sería aplicar, esas observaciones, para tenerlo, ya listo, para el día, el día jueves, y los siguientes, los siguientes, para que igual, lo vayan, vayan enviando, lo que falta, de Paz Ramos, Nancy, bien, ya, ya está finalizado, también, el de ella, la línea gráfica, la marca, el logotipo, ahí, ya teniendo ya ese, como el fondo, está bien oscuro, ha quedado bien negrito, también, el contraste, de claro, oscuro, ahí, las observaciones, es, en cuanto a las siluetas, los grises, que he aplicado, están muy bien, solo lo que tuviera que hacer, es aplicar un contraste, un poco de contraste, para que quede, bueno, para que destaque más, en el caso, de la parte anatómica, del modelo, y en la parte anatómica, también, de la modelo, solo serían hacer un contraste, de unas sombras, un poco más oscuro, y con eso, finalizamos, porque ya tiene, ya lo tiene ya listo, eso sería, en su caso, para poder finalizarlo, ya lo tenemos ya listo, prácticamente, bien, y, Rodríguez Zabaleta, Erika, dice, hola licenciado, buenos días, el eslogan, y el logo, deben de ser a color, o pueden seguir, la escala de grises, bien, ahí, Erika va a depender, en el caso, de su propuesta, también, si usted, ve bien, que, o sea, que su paleta, de color, va a ser en gris, bueno, igual, si tiene ese criterio, de acuerdo al tema, lo puede hacer, observa, porque, va a depender, va a depender, del criterio, la línea gráfica, que ha trabajado, de esa parte, va a depender, su, digamos, su diseño, pero, si en el caso, bien, no tiene, en esa parte clara, si le podía, podría agregarle color, si es válido, a todos los elementos, si usted, los puede conceptualizar, digamos, que si en verdad, la escala de gris, le funciona bien, ahí sería de verlo, va, sería de verlo, ahí, Erika, para ir viendo, ajá, cómo va, cómo va a ir su proceso, ajá, su proceso, del eslogan, y el logotipo, sí, ese sería, ajá, el detalle, de lo que comentaba, ahí, Erika, luego, vemos, el siguiente, voy, ajá, voy a, ajá, voy a, voy a continuar con esa parte, porque igual se corre, cuando ya van subiendo más trabajos, se va, ajá, se va, ajá, pierdo el hilo, de, donde, donde estábamos, bien, aquí estoy ya llegando a, donde nos habíamos quedado, bien, entonces, sí, ahí tenemos, que, bueno, ir haciendo los cambios, respectivos, para que le vaya comentando, en cada uno de los, de los trabajos, para así tenerlos listos para el jueves, el jueves, solo hacer la entrega, y, y, el jueves, explicarles, con lo que respecta al trabajo de la cuarta unidad, que, ya estoy preparando, ya tengo ya una parte, ya la guía, ya la tengo, y, los videos, ya tengo también, ya tres videos, tengo para esa parte del ejercicio, que igual les voy a comentar el jueves, con respecto a esa, ajá, esa otra actividad, que, que es la que vamos a trabajar, sí, aquí solo tengo, sí, tengo problemas ahí técnicos, pero ya, ya estoy aquí, un poco resolviendo, sí, solo quiero llegar, hasta donde me quedé, las observaciones, para ampliarles, en los últimos minutos de la clase, ampliar lo que es, las indicaciones finales, va, por eso, manténgase conectados, hay 50 y, 59, están conectados, 59, están conectados, quiero ver, igual, lo que falta, para poder, ir dando, igual, los lineamientos, solo que quiero, ajá, es que, me carga, y luego, me manda, sí, como cuando están enviando, cuando envían, cada uno, de sus trabajos, igual, me saca, del orden que llevo, si aquí, voy llegando, bien, pero igual, me, me saca del orden, y vuelve otra vez, al inicio, bien, voy a ver, cómo lo, lo termino de arreglar, en esa parte, pero bien, ya le voy a hacer, las observaciones, a los que están pendientes, solo quiero entrar, desde el teléfono, para ver si así, aquí puedo ver mejor, a ver si no me hace, no hace una retroalimentación, de sonido, no hace una retroalimentación, 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 sí, pues sí, hace un ruido, por eso no lo, no lo utilizo, quiero ver solo la parte de, de los mensajes, para así, ir viendo ir dando las indicaciones desde acá porque si, a la mayoría, si como ha enviado bien, en el caso de Peña Alfaro Gabriela Saray que el que me ha enviado igual, ya lo tiene prácticamente ya está su línea gráfica el eslogan, el logotipo solo la observación sería en el claro oscuro tiene que hacer más negro la parte del fondo porque está tiene partes claras y los modelos tiene que en ese momento los modelos tiene que ponerle gris, tiene que ponerle gris porque si está muy blanco están muy blancos y luego lo que sería bueno, Amaya Amaya Morales, Oscar Steven ya tenemos sí, el colorido ajá, ya está el colorido lo que sería sí, ya tiene el colorido solo ahí tengo problemas en ese momento para ver verlos en ese mismo orden aquí me va dando bien ya voy a continuar con esto porque bueno, igual como van subiendo rápidamente me lo me pasa otra imagen y bueno no pierdo el hilo a que llevo de las observaciones ahí solo ya les voy a ajá, quiero ver si logro ponerme así en ese orden que vamos ya les comento y bien en el caso también estaba viendo que bueno algunos están comentando ya desde Facebook Messenger no puedo digamos contestarles ahorita después los voy a ver porque tengo bueno igual la clase va por la parte de la clase sería ahí bueno interferir pero luego después contesto los mensajes de los avances que están enviando ahí también ahí sería de que se conectaran en la clase porque queda todo el registro de la asistencia para llevar todo ese recurso va de porque también el monitoreo de la clase igual tenemos esa parte necesito que estén conectados porque siempre está el mismo número siempre se mantiene el mismo número de los conectados sería de que conecten se conecten aunque sea un rato yo sé que por la parte de los datos puede dificultarles algunos que no les da la cobertura pero podían conectarse un rato para así bueno igual tener la asistencia la asistencia a lo que sería la clase bien si me da ese problema bueno no me aparece aquí el si tengo una dificultad ahí en en el chat voy a ver si voy a ver si lo cierro y vuelvo ajá voy a cerrar este panel y voy a abrirlo nuevamente a ver si así pero igual no si no 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 vuelve bien voy a hacer lo posible de porque si tengo esta serie de dificultades que no no sube hasta donde donde nos hemos quedado en el orden siempre me me manda al inicio bueno tengo esa dificultad tengo esa dificultad bien en el caso voy a continuar con lo que falta les decía Peña Alfaro Gabriela Saray sería la silueta que tiene que que aplicar los grises ajá aplicarle grises y al fondo negro de ahí Tania Berenice bien en el caso se tiene que unirse no sé si ya se unió a la clase pero tiene esa dificultad ahorita vaya a dar es Wendy dice disculpe el cuestionario de cuánto era la ponderación los cuestionarios llevan una ponderación porque son varios cuestionarios que hemos venido realizando yo le voy a dar una ponderación de la actividad prácticamente ahí de la actividad acuérdense que son 40% y en ese momento voy voy a ir igual repartiendo porque tenemos la actividad que hicimos de los colores cálidos y fríos que tiene también una ponderación después de esa ponderación les voy a hablar de esas ponderaciones el día jueves que estemos ya en el parcial porque ya voy a tener ese dato así estoy calificando ahí algunas lo que todo lo que ustedes me han enviado al al portal al portal al aula virtual perdón donde bueno tengo ya alguna parte de las notas pero estoy continuando en eso para ponerme el día y así el día el jueves ya tener un adelanto con respecto a lo que ustedes bueno han entregado y ver qué es lo que le falta qué es lo que bueno ahí hacer todas esas observaciones va a encargarnos de esa parte para tenerlo ya todo listo bien en el caso de Claudia Jiménez Quevedo ya ya aquí ya tengo el avance de ella prácticamente ya ya tiene su logotipo su eslogan hizo oscuro el fondo solo sería en medio de las piernas de la modelo oscurecer para que tenga el fondo el fondo oscuro así como está ahí para que resalte esa parte de la silueta así como lo hizo en los brazos donde está donde está el brazo esa parte podía ser también en medio de la pierna para poder resaltar un poco más y de ahí el color de ese celeste que va aplicando y el amarillo y ampliarlo para que se pueda digamos ver en lo blanco afuera del círculo donde están los modelos pero si prácticamente ya lo tiene ya lo tiene listo ya está bastante bien ya lo tiene avanzado si estamos bien adelantados ahí en esa parte Claudia ahí en lo que falta lo termina luego en lo que es ahora martes y miércoles ya digamos ajá lo termina Mejía Mejía Glenda Elizabeth buenos días licenciado luego comenta bien pues sería hasta ahí donde me había quedado los ajá que ya logré resolver esa parte y luego lo que me han enviado dice fuera de esto lo estoy leyendo que los que no lo que no se han podido ya me unirse pero no escucho nada ahí sería de bueno yo tengo activado el micrófono pero bien ella tiene problemas ahí si a Tania Berenice si me hacen el favor de unirla porque igual tiene problemas ahí bien en el caso Oscar Oscar Enrique dice yo no puedo hacer el cuestionario dice bien en el caso es que el cuestionario acuérdense que se vencía el el domingo yo voy a abrir otro cuestionario de esta semana que es la parte del parcial como prueba de conocimiento y tiene que llenarlo bien hasta el jueves que es la o sea que es la parte que tenemos desde ahora hasta el jueves va a estar habilitado luego aparece ahí Larín Diego Enrique dice este es mi avance solo me falta darle color al fondo bien ahí tengo también otro avance que lo estoy viendo fuera de de lo que sería el chat digamos no sé si está ahí también Larín al inicio aquí saludaba no sé si igual igual va ha tenido ahí problemas a la hora de unirse en la en la clase bien aquí bien continuando continuando con con lo que me enviaban decía Mejía Mejía Glenda Elizabeth buenos días de nuevo tengo problemas de unirme a la reunión bien pues tiene la señal me imagino que le está fallando Aguilar Martínez dice yo igual tenía problemas pero ya volví a entrar muy bien a mí no me aparece si alguien puede invitarme por favor dice bien ahí se hacen el favor de Glenda Elizabeth Mejía invitarla a la a la clase Villeda Rojas Oscar Enrique bien en el caso de Oscar Enrique si tiene que trabajar más porque le faltan le faltan a las siluetas trabajar más los grises y ha trabajado el gris de de lo que es el fondo y tiene que agregar un poco de color va tiene que agregar ahí un color en el caso de él porque la línea gráfica tiene que identificarse va solo ha agregado un óvalo en la parte de arriba donde está parado el modelo con la tabla y ajá tiene que agregar más una línea gráfica va la línea gráfica bueno es lo que los avances en el caso de de ahí del compañero bueno se ha quedado en esa parte va serían estas formas geométricas que es la línea gráfica pero tiene que agregarle digamos algunas formas geométricas para poder hacer el color la parte negra donde está la silueta para que puedan destacar y pueda estar la técnica del claro oscuro que podamos hacer esa parte intensa y con el 6B y luego las siluetas con los grises luego le faltaría un logotipo porque si en el caso de él es el verano cuál va a ser el producto la parte del logo que va a trabajar sería esa parte de ahí Oscar la que tuviera que trabajar todavía hay tiempo para poder depurarlo más el trabajo y ponerse digamos ahí al día con lo que vamos pero si ahí vamos bien luego con lo que con lo siguiente sería bueno Rodríguez Ramírez dice yo no puedo unirme al video a ver si alguien lo invita también Rodríguez Ramírez Chávez Munguía aquí está el mío dice solo me hace falta agregarle el segundo color al fondo dice ah muy bien bien pero ya así como lo lleva Chávez Munguía ahí ya estamos bastante adelantado así está bien sí estamos bien como avance estamos bien va a ser ahí lo que le va a ir haciendo le va a destacar más los colores que le agregue pero sí ya lo tiene ya prácticamente ya 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 casi listo solo es esa parte que le va a agregar de ese otro color pero sí ya lo tiene listo para entregarlo ya el jueves ya es poco lo que le queda y luego Mejía Mejía Glenda Elizabeth no me puedo no no me puedo unir al video dice nuevamente ahí si me hacen el favor de alguien que la pueda unir luego Mesa Vázquez ha subido el de ella ya vemos el trabajo de de Catherine ya vemos el trabajo de Catherine donde está muy bien trabajado allá ella prácticamente solo el logo le va quedando pero ya tiene ya tiene ya lo tiene ya finalizado ya lo tiene prácticamente ya finalizado en el caso de de Catherine ya lo tiene ya listo sí en el de ella se ha trabajado todos los grises de los de las dos figuras ha realizado el contraste en el fondo del claro oscuro y ha trabajado su línea gráfica con una gama de colores ahí vemos los tonos que ha utilizado que le queda muy bien al afiche diseñamos sus mejores momentos también ha trabajado la tipografía y el y el logotipo que le quedó pendiente ya estamos prácticamente ya lo tiene ya lo tiene listo ahí Catherine Caterine Mesa Vázquez ya lo tiene ya listo solo esos detallitos en el caso de ella no hay no habría ahí alguna observación solo finalizarlo a la parte que le le falta luego lo que sería López Rivera Raquel Beatriz yo así lo llevo ahorita licenciado me hace falta agregarle el color en la línea gráfica no sé si hay algo más que me haga falta bien en el caso de ella si le hace falta ahí Raquel le hace falta los grises en la silueta para definirlos bien ahí puedo ir a hacer esos detalles de los grises de la silueta porque se ve un poco borroso borroso la parte de las figuras ahí sería darle darle más protagonismo a las siluetas y y lo que sería la parte de la parte que corresponde a la línea gráfica tuviera que trabajar los colores los colores de la línea gráfica bien ahí vayan ustedes poniendo su asistencia voy a poner su asistencia ya tenemos ya prácticamente estamos ya a a unos 19 minutos 18 minutos de que finalice la clase en eso yo le voy a solo termino de dar las indicaciones de los avances que me han enviado para así prácticamente las indicaciones finales pero por lo que veo bien la gran mayoría ya está ya está bastante bastante claro lo que en lo que estamos trabajando ya tiene ya está ya tiene bastante claro lo que estamos en estamos trabajando y prácticamente digamos ya cada uno de su arte su su afiche tiene que presentarlo el día el día jueves así finalizado así como ustedes están viendo el ejemplo tiene que quedar finalizado lo que es el primer avance que ustedes enviaron tiene que si ha quedado ahí alguna parte ustedes pueden retocarlo si las figuras quieren darle un gris algún retoque al fondo a la parte negra quieren ustedes darle más oscuro lo pueden hacer también y luego acuérdense que el eslogan lo veíamos en el afiche el eslogan es bastante importante porque es la parte llamativa la parte que yo les agregaba ahí en la guía la guía 6.1 era que los elementos que lleva un afiche ahí ustedes podrían ver porque hay diferentes tipos de afichas unos que son informativos otros que son más 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 de indicaciones bueno de diferentes o de invitación una ficha más de una invitación digamos a un evento cultural otro es una ficha más comercial donde se vende una idea o un producto pero tenemos esa variedad de afichas que cada uno a su creatividad le está está utilizando todos sus recursos creativos para darle el enfoque que va que va a plantearlo y así podemos en ese momento tener el resultado ese resultado final que lo vamos viendo en cada uno de los avances este día era ese objetivo de ver lo que ya cada uno había presentado anteriormente pero ya trabajado ya con todos los detalles ahí leemos casco Isabel aquí está mi avance dice este este día disculpe que lo mande esta horita tenía problemas para entrar al grupo si no hay problema Isabel el problema es no hay problema no hay problema que lo envíen a esta hora todavía tenemos todavía tiempo para poder recibirlo y hacer las observaciones bien en el caso suyo prácticamente ya está listo dice celebra el verano con días soleados ajá muy bien ahí tal vez podría agregarle color en la parte donde está no sé si ese elemento le va a agregar color va a la parte donde está donde dice verano con días soleados no sé si esa parte lleva lleva color sería ideal que le agregara le agregara le agregara color ya sea un amarillo anaranjado o lo del verano podría agregarle ahí esa parte pero si ya lo tiene terminado ya estamos bien ahí Isabel está está muy bien su trabajo si le han le han dedicado cada uno le ha dedicado bueno diferentes horas diferentes bueno vemos diferentes trazos diferentes líneas y las habilidades ahí se ven de cada uno eso es lo importante que cada uno va luciendo va demostrando sus sus talentos sus habilidades en los recursos va de esta parte publicitaria acuérdense que en este ejercicio estamos aplicando diferentes bien aquí puedo ver el de rodríguez abaleta erica así como lo tiene ya estamos bueno estamos bien vaya tiene parte ella dice que va a seguir la escala de grises si puede seguirlo no hay problema ahí puede seguir la escala de grises en la parte del eslogan y el logotipo así es su parte porque como el tema por su tema por la referencia de las dos figuras no hay problema lo amerita está bien si no hay problema erica lo puede seguir así en la escala de grises y Pérez Velázquez bien ya ya lo tiene también prácticamente ya finalizado si en ese caso si tiene razón puede dejarlo así puede dejarlo así ya solo ahí tal vez un contraste sería lo negro del rombo para hacer ese contraste eso podría ser y en el caso lo que la parte del modelo en medio de los brazos de la chaqueta podía ser esa parte de alguna sombra para que no se vea lo blanco que queda ahí ajá podía ser esos detallitos son pocos los detalles pero ya prácticamente ya lo tiene ya listo ahí Pérez Velasco está muy bien el trabajo Chamul Martínez en el caso de Chamul bueno si necesita trabajar más pero va bastante bien va donde dice moda el eslogan moda es lo que compras estilo es lo que haces con eso dice muy bien este logotipo y lo que necesita ahí trabajar la silueta va tiene que trabajar la silueta y la línea la línea gráfica va que va que va a trabajar también pero si Chamul Martínez vamos muy bien ahí solo sería trabajar las la silueta eso está en la guía está en las en los tutoriales también esa parte de bueno cómo aplicar esos fondos sería ver esos esos tutoriales para aplicar esa parte de las sombras pero si vamos bastante bien luego López López Stephanie si ya está ya está listo así como lo tiene ya estamos bien así como le ha quedado está muy bien estamos bien ahí si ya no necesita más más observaciones también lo pueden acuérdense tienen que enviarlo envíenlo envíenlo ya al aula al aula virtual para que quede ya ese registro y lo que le decía a Raquel en ese momento que estaba dando las observaciones que me quedé ahí corto es de que Raquel si tiene que trabajar un poco más las las siluetas darles más gris y trabajar como ya tiene el eslogan si tiene que trabajar el eslogan a color va a darle color el logotipo ya tiene color y de ahí sería la línea gráfica tiene que trabajar la línea gráfica más darle más colorido pero si ya ya va por buen camino también ahí Raquel para que pueda avanzarlo va luego lo que sería los siguientes sería Mejía Mejía Glenda Elizabeth bien ya ella ya tiene el eslogan el logotipo ahí prácticamente solo lo que haría falta es oscurecer el fondo a que le quede más negro o podría ser un degradé también va que le quede que venga desde arriba oscuro y en la parte donde está la modelo que se vea así claro podría quedar también así pero las siluetas puede agregar los grises porque así las siluetas están muy claras puede agregar un poco un poco de gris sin oscurecerlo mucho pero dice ahorita este es mi avance gracias ya me invitaron a la llamada dice muy bien Glenda bien Glenda ya es poco lo que le falta ya tiene esas manchas que ha agregado de azul también se ven bien y ya ya tenemos ajá como es una escuela de ballet ya tenemos ajá los detalles solo sería esa parte bien de ahí Chávez Munguía si ya estamos bien también su avance también el de Catherine el de Karen perdón Karen Vanessa Karen Mesa estamos bien también de ahí sería Batres Monterrosa Batres Monterrosa ya vemos en el caso de si está bastante atrasado sería ahí tiene que ponerle más tiene que ponerle más interés a la asignatura para estar conectados y entregando los diferentes avances porque si se ha atrasado sería de ir avanzando en esa parte porque necesita porque necesita más lo que es el eslogan el logotipo y la línea gráfica así necesita más darle mayor énfasis bueno a su tema para definirlo técnicamente va bien solo sería ese descuido que he tenido de los diferentes avances hasta el momento porque si lleva acuérdese que lleva una ponderación cada uno de los avances y si no vemos los avances bueno se asume de que solo al día del parcial o antes del parcial va por eso ahí es de en el caso de Batres Monterrosa bueno retomar y reivindicarse va para la próxima y estar al día y estar al día de las entregas pero si vamos bien ahí sería agregar lo demás el logotipo de acuerdo al tema y el eslogan también de acuerdo al tema y la línea gráfica bien luego está el Portillo Castillo tenemos también bien ya ya su línea gráfica está bien solo lo que tiene que definir las dos siluetas tiene que definir las dos siluetas puede pintar puede hacer lo oscuro el rombo y luego las siluetas si tiene que definirlas para que queden más que se definan más las dos siluetas si las siluetas se ve ahí la pareja pero necesita definir más con con las sombras con los diferentes tonos para que tenga el realce de las las diferentes las diferentes de los diferentes modelos que ha utilizado ahí sería de ver la referencia para que vaya tomando las tonalidades pero si es se ve bastante llamativo la parte de la propuesta de Portillo Castillo también luego Sortocerón Gabriela dice está bien haré las correcciones gracias por los consejos dice ah muy bien López López Clara López Clara dice bien en ese caso ya lo tenemos sí muy bien va por la parte de la bueno como está promocionando más el baile la parte del género de la salsa y el colorido aquí tenemos sí del fondo muy bien sí ahí prácticamente bueno lo que bueno ahí son las siluetas le faltaría el gris son las siluetas darle un gris así suave en el caso de López Clara son las siluetas le faltaría darle un gris de ahí el fondo lo puede dejar así estamos bastante bien en esa parte sí porque como le podría hacer agregarle más color pero se va pero está mejor así se va a ver muy saturado si le agrega el color al piso está muy bien que se ve ese contraste de blanco el blanco y el negro ajá suena se ve mejor bien en el caso de Chamul Martínez ya veíamos que tenía que trabajar más la parte igual él tiene que ponerse al día también por la parte que no ha entregado diferentes avances ahí vemos bueno ya las diferentes entregas luego lo siguiente lo siguiente sería para ir ya porque nos va quedando ya ocho minutos Castellano Méndez Castellano Méndez Fátima sería Castellano Méndez Yolanda en el caso de ella si ya está si así lo puede bueno puede trabajarle los grises en la parte de la piel pero si bueno el esfuerzo que ha hecho está bastante bien también va y puede trabajarle la parte del rumbo lo negro en medio de las de las piernas de la modelo para que se vea que no quede esa parte blanca y trabajar en la piel un gris un gris en los dos en los dos modelos ahí lo importante es eso aquí cada uno dentro de sus posibilidades ha ido trabajando ahí es importante destacar lo del trabajo de Castellano Méndez que ha digamos ha trabajado su arte con la habilidad y el talento que tiene ahí estamos viendo ya el trabajo de las diferentes líneas y cómo lo ha ido desarrollando esa parte es muy importante que cada uno vaya aplicando cada uno de sus habilidades luego Amaya Morales Oscar veíamos ahí el de Oscar solo le faltan los grises a los modelos a los dos modelos le faltaría hacer la parte de los grises para ir trabajando esa parte porque todavía se ve muy muy claro y como está promocionando el sombrero si necesita el sombrero de playa si necesita hacer lo gris necesita hacer esa parte gris y ya prácticamente ya lo tiene ya lo tiene listo solo son los detalles son mínimos los detalles lo que le queda y Martínez López Martínez López prácticamente ya está ya está también sí ha quedado muy bien muy bien trabajado ya estamos bien también y el de el que veíamos de los los diferentes los diferentes trabajos bueno ahí estamos viendo los bueno aquí se me volví a perder el hilo de donde estaba porque como van enviando igual lo que van enviando igual se va pero bien ya voy a ya voy a a recuperar esa parte hasta donde me quedé de las observaciones para así poder finalizar con esa parte va cinco minutos nos queda en esos cinco minutos si tienen alguna duda la pueden hacer y les digo va el día el día jueves lo van a entregar ya finalizado como hemos estado haciendo ya ya para ya para muchos está claro todo lo que se va a entregar tienen que estar ya a la hora conectados de seis y media a ocho y si hay alguna duda durante la semana bueno donde es ahora martes miércoles pueden hacerlo por los medios que tenemos que nos estamos comunicando para poder hacer las 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 observaciones vaya las observaciones finales y estar pendiente para poder bueno igual los que no lo han subido súbanlo ya para que quede para que quede esa constancia de su avance bueno rodríguez sabaleta erica que en escala de grises lo va a trabajar y luego pérez velásquez también luego dice óscar yo no pude hacer el cuestionario bien tienen que estar pendientes va en esa parte del cuestionario siempre cada semana va a haber un cuestionario el de esta semana lo voy a subir ahora y ahí va a quedar abierto hasta el día del parcial hasta el día jueves dice Diego Enrique este es mi avance solo me falta darle color al fondo bien es que la foto no aparece ahí bien luego luego o si la puedes enviar en estos minutos que falta porque me saca del chat sería Raquel licenciado vio mi avance y se fue el internet y no sé lo que dijo bien en el caso de su avance Raquel veíamos bueno tuviera que buscarlo ahora ahorita pero si quiere me lo envía en un mensaje en un mensaje y yo voy a tratar ahí de de ayudarle porque ya nos quedan pocos minutos si lo puede enviar si lo puede compartir ahorita estaría bien pero si no bien voy a estar pendiente para ayudarles para ayudarle en esa parte que falta porque voy a buscar si está aquí el de Raquel en lo que falta el tiempo pero les les comento eso ya estamos prácticamente ya finalizando esta parte de la tercera unidad y sería de ponernos al día bueno los los que están pendientes los que están pendientes y si hay alguien que va a hacer el diferido de la de la segunda evaluación si no hizo no tiene ninguna actividad no tiene ninguna actividad ni nota de la de la segunda evaluación tiene la oportunidad de hacerlo del 23 al 29 de abril va a estar los diferidos de la segunda evaluación y solo tienen que comunicarse conmigo porque yo estoy haciendo la lista de los diferidos los diferidos no tienen ningún costo porque están libres de aranceles solo tienen que ustedes comunicarse conmigo para ir anotarlos en la lista si alguien está en ese en esa necesidad de bueno que no tiene la nota y tiene que ponerse ponerse al día ponerse en comunicación y ponerse al día para poder presentarme los los trabajos que corresponden a esa unidad va tiene que ir viendo lo que están en las clases anteriores en el aula de apoyo lo que hemos venido trabajando para tener un mejor resultado de de cada uno de esos trabajos que se van a entregar como parte del diferido bien ahí bien en el minuto que me queda ahí porque estaba buscando el de Raquel el trabajo de Raquel para hacer las observaciones pero bien como hay bastante bastante información no lo voy a encontrar va ahí que me lo envíe Raquel me lo envía y le voy a ayudar ahí con gusto bien solo esa parte bien ya para ya como ya estamos para finalizar ahí bien entonces me lo envían me lo envían el día jueves vamos a conectarnos siempre de seis y media a ocho para evaluarlo como parcial va ahí estemos pendientes cualquier duda tenga yo tenga lo ya listo si quieren depurarlo háganle los cambios que ustedes desean también al trabajo igual felicitarlos por el trabajo la asistencia también siempre a la clase estar pendientes siempre que están conectados y bien ahí buen provecho y nos vemos hasta la próxima entonces hasta el jueves bueno que tengan buen día y ahí seguimos ahí nos seguimos ahí seguimos en contacto entonces hasta pronto gracias Gracias. 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 Gracias.